Es harto elocuente que la República Argentina ha perdido ingresos provenientes de mejores precios en la comercialización de soja por actitudes de carácter especulativo. Han perdido los productores, ha perdido el país, porque esa actitud muchas veces egoísta no mira la perspectiva de mayor alcance, porque cuando hay liquidación de soja en mayor valor, no solamente ingresan más recursos al fisco para garantizar políticas de inclusión y desarrollo, sino también engrosan los recursos del Fondo Federal Solidario para hacer más obras de infraestructura, que a su vez mejora la competitividad del sector agropecuario. Por lo tanto, tomar una decisión incorrecta constituye muchas veces un efecto sistémico que lamentamos todos los argentinos. Y allí es donde existe una responsabilidad clave de la dirigencia, en vez de asesorar muchas veces a sus afiliados respecto a una política de oposición al gobierno, que es circunstancial, porque afectan a todos los argentinos, y esto es de carácter general, deberían pregonar siempre la defensa del interés nacional. El gobierno tiene planeado modificar la ley penal cambiaria, una información que sale hoy en el diario La Nación. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa en proceso de evaluación, por lo menos que de las cuales yo tengo conocimiento. Y la verdad es que por mi rol y mi competencia, debería estar en conocimiento de la misma, si es que efectivamente existe esta iniciativa. La verdad es que no tengo conocimiento de la misma.